Mamá Tiempo atrás una joven hermosa Compartía su vida con un bebé Con dolor hasta el alma soy grosa Era tiempo de ser una madre Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Algo más que un vestido elegante Algo más que una flor, un diamante Algo más que la luna, estrella o sol Es el amor de una madre Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida La que me dio su cariño y vida La que me dio su cariño y vida Hoy canto a Dios por ella Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Te pido por mi madre En mi pequeña oración Te pido por mi madre En mi pequeña oración Te pido por mi madre En mi pequeña oración Te pido por mi madre